Así fue la jugadita de Petro para meter su reforma a la salud. Pablo Cadena llegó a la presidencia de la nueva EPS luego de varias maniobras, a pesar de la reticencia de las cajas. El polémico directivo hizo parte del descalabro de Capital Salud. Los antecedentes de recién nombrados presidentes de la nueva EPS, la de más grande cobertura en el país con presencia en 1.117 municipios Aldo Cadena Rojas, como administrador y gerente al frente de una entidad promotora de salud, no son los mejores, así como la forma en la que se habría dado su llegada a ese puesto. Ese movimiento presuntamente se dio por medio de presiones a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación CAFAM por subsidio y compensar, y otros dos representando al gobierno. Dos fuentes que conocieron los intríngulis de cómo fue la maniobra, le contaron a El Colombiano que hubo presiones para que la junta directiva aprobara un nuevo manual de funciones para ajustar el perfil del cargo y nombrar ahí a Aldo Cadena. Las cajas de compensación especialmente se habían negado a la idea de cambiar al entonces presidente José Fernando Cardón Uribe, al considerar que había hecho una labor impecable a lo largo de los 14 años que estuvo al frente de la EPS y, además, porque temían que el cargo quedara en manos de políticos cuestionados. Sin embargo, cuenta las fuentes que dos de las cajas se vieron sometidas a una presión porque están en una situación de debilidad financiera enorme. Compensar, por ejemplo, depende de los recursos de la salud y a CAFAM le tienen intervenida el FAM y Sanar. Bajo esa premisa fue que el gobierno logró alinearlas para que Cadena llegara al cargo. Para terminar de convencerlos, se comprometió a atender una petición que le hicieron desde las cajas de compensación de firmar un acuerdo en el que se comprometían a respetar el gobierno corporativo en la entidad, pero los delegados gubernamentales no firmaron. Esta jugada es para muchos la punta de lanza del gobierno Petro para hacer su reforma a la salud, en caso de que el Congreso no la apruebe. Pero no solo tendría el control de las EPS más grandes del país, sino que podría terminar recupiendo otras EPS que empiecen a flaquear en el camino. El descalabro de Cadena en Bogotá Aldo Cadena fue presidente de la junta directiva de la EPS Capital Salud y también secretario de Salud, Atbot, para los temas referentes a ella entre julio de 2014 y diciembre de 2015, durante la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. El pasado que empaña, sus resultados de gestión al frente de esta EPS reposan en un informe de la firma KPMG, que hizo una auditoría por encerrar los manejos de Capital Salud entre octubre de 2014 y mayo de 2016, para buscar posibles fraudes. Lo que encontró ese escrutinio a la aseguradora es que en su gerencia, SPS pasó de 151 mil millones en pérdidas en diciembre de 2014 a 367 mil millones en diciembre de 2015 y su pasivo, deudas sin pagar, pasó de 254 mil millones a 635 mil millones en el mismo tiempo. La auditoría muestra el desorden en las finanzas de Capital Salud que conllevaron, por ejemplo, a que no se hicieran auditorías médicas o hasta que se hicieran pagos dobles a hospitales y clínicas que prestaban servicios a los afiliados. Entre los hallazgos significativos del informe, la auditoría encontró que hubo falta de controles y ejecución de autorizaciones con procedimientos de verificación incompletos causados por la aprobación de servicios a usuarios sin derecho o con doble a afiliación, que pueden conllevar a sobrecostos de la entidad. Como causa del anterior, KPMG halló que SPS no usaban la aplicación Base de Datos Única de Afiliados , lo cual refleja la ausencia de controles en la validación de los derechos de los usuarios y constituye un incumplimiento de las normas del Ministerio de Salud. Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como pago por servicio y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivos para aumentar la productividad. Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castallo advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, en especial de los servicios que son rentables. Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de 1.437 millones de pesos. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por 1.009 millones con otras IPS para el mismo fin. Esta situación fue escrita en el informe como posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin. Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de 136 millones aprobadas para pago, en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica. Una auditoría sirve para que una IPS que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios. Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 por ciento del total de las cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica. Evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes. Remata el documento que es de acceso público. La cereza en el pastel de esto es que, en esas cuentas no auditadas, se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo. En total, fueron 367 mil 41 millones los que por esos años, Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica, mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de un millón de pesos.